Bienvenidos a una emisión más en el canal de Moni Angelitos de YouTube. Gracias a todos por compartir, por darle like, por todos los comentarios que nos han hecho. Infinitas gracias. Y bueno, pues el muy esperado video de las predicciones de agosto no se hable más. Así que, señor productor, vamos a empezar. Mes de agosto, mes gozoso. Es un mes muy gozoso siempre, porque es un mes de darnos gustos en muchas cosas. Pero tenemos que tener cuidado de los excesos. Aquí es donde mucha gente puede subir de peso. Aquí es donde mucha gente de repente puede gastar más de lo que tenía planeado. Entonces hay que tener cuidado de los excesos. Pero sí es un mes de gozar y disfrutar y de celebrar mucho. Es un mes donde podemos ver los frutos de lo que sembramos. Y de lo que tuvimos chance de resarcir y de volver a empezar en junio. O sea, cuando yo les dije, es la mitad del año, no sé qué. Bueno, y en julio empezamos con los planes nuevos, con la recapitulación. Y en agosto, pues se ven todos los resultados. Empezamos como a tener un nuevo vuelo, pues bien padre. Entonces tenemos que aprovechar este mes, que está increíble. Ahora, del mes de julio, donde estuvieron actuando mucho el elemento de aire y el elemento de agua. El elemento tierra empezó a manifestarse un poco. Pero en agosto vuelve a tomar fuerza. O sea, sigue un poco el agua y el viento, pero vuelve a tomar fuerza el fuego. Porque es volvernos a motivar, a encender, a ponernos de buenas, a luchar por nuestras causas. Como si ya nos habíamos dado por vencidos en julio y ya hemos dicho, ay no, pues ya ni modo, ay no, hijo, si está horrible. Salimos de esa etapa como de efecto y nos volvemos causa. Entonces viene la unión, viene como que todos nos volvemos a motivar, nos volvemos a encender. Surgen nuevos líderes, líderes benignos, líderes positivos, líderes que vienen a luchar por los objetivos de todo. En agosto, alrededor del mundo. Entonces eso va a ser muy importante. Viene el auge de todas las personas que nos motivan a ser mejores, que nos impulsan, pero todo a través de la unión. Entonces por eso el fuego va a retomar fuerza. Pero va a tomar fuerza dando señales muy claras en los lugares donde va a haber ese fuego. Y va a ser como una llamada de atención y un motivarnos a todos. De él sí se puede. Entonces nos va a abrir caminos y van a ser fuegos causados por la naturaleza y causados por el ser humano. Así que, pero va a seguir el viento y el lago un poquito. Y la tierra va a estar ahí, va a estar ahí, va a estar ahí. Y en septiembre ya nos hablan de movimientos terrestres más fuertes y más presentes, pero no me quiero adelantar. Entonces vamos a ver a nivel espiritual qué nos recomiendan hacer los ángeles. Que este mes va a estar súper presente Arcángel Uriel muchísimo y Arcángel Miguel. O sea, acuérdense que Arcángel Uriel pues trabaja la sabiduría y nuestras emociones, ¿no? Es el ángel psicólogo y Arcángel Miguel nos da fuerza, seguridad, confianza, valor. Entonces a nivel espiritual aparece Arcángel Miguel y nos pide que aprovechemos esta energía de este mes de agosto para soltar, liberar todo lo que ya no es bueno para nosotros, para seguir haciendo huequito, para que lleguen todas las cosas nuevas. Sobre todo que agosto es un mes de cosechar muchísimos frutos. Entonces no podemos tener las manos ocupadas en cosas que ya no nos sirven. Tenemos que tenerlas listas para poder recibir todos los frutos de lo que sembramos y le trabajamos en los meses anteriores. Entonces aquí recomienda este ritual muy bonito que ya lo hemos mencionado antes, donde prendes una velita, la que tengas puede ser roja, puede ser azul, o la que tengas, ¿no? Puede ser blanca también. Y en una libreta pones como título Arcángel Miguel que necesito soltar o liberar para continuar con mi camino de vida. Cierras los ojitos y vas a escribir todo lo que tenga en la mente sin pensar cuando termines la quemas. Y lo que quede, el papel chamuscado, la ventas al excusado y vámonos de volada. De cretas, estoy completamente liberado de todo aquello que no era para mi completo bienestar. Y a nivel emocional, nos dice Daniel que es muy buen mes para la pareja, para el matrimonio, para casarse, para comprometerse y para reanudar votos y sobre todo para disfrutar del amor, para sanar los patrones de la unión, del matrimonio, de la pareja que traíamos de nuestros primeros amores, que son nuestros papás. Y a nivel mental, el ángel del sol dice que recibimos los regalos de todos los hermanos en el pasado. Es un mes donde vienen muchos, muchos regalos. Y a nivel material, nos dicen los angelitos a nivel general, a nivel mundial, que va a haber personas que van a tener como mucho rencor, mucho odio. O sea, las personas rencorosas, las personas que no han podido perdonar, no han podido avanzar, no han podido aprender. Van a estar dando mucha lata, pero también es un mes de triunfos económicos, donde podemos hacer nuestros deseos realidad. También hablan los ángeles que, bueno, estas personas de las que nos hablan, que tienen como rencor, o sea, que se victimizan, que no le echan ganas, etc. Entonces, pueden causarnos retrasos y dificultades. Esto lo podemos prevenir. Si tenemos que hacer algún tema de un trámite o algo, pues tomen precauciones. Pero también es un mes de mucha abundancia y mejoras de situaciones, de rechazar lo que ya no nos conviene, lo que no nos hace felices. Y no es un mes para sentirse solo. Prohibido sentirnos solos. Nos tenemos que acompañar, tenemos que valorar la compañía de la naturaleza, la madre tierra, nuestros seres queridos que afallecieron, de la gente bonita que nos acompaña. Ser muy conscientes de eso, no trabajar la soledad, porque eso puede causar más soledad para nosotros. En lugar de recibir los frutos de lo que sembramos en el pasado, pues podemos recibir más de eso, ¿no? De la soledad. Entonces, la soledad viene cuando no estoy conmigo mismo, ¿sí? Y dicen que vienen soluciones milagrosas y regalos de Dios para ti. Y a nivel México, nuestro México lindo y querido, pues dicen los ángeles que va a haber una persona que va a estar actuando de forma muy egoísta. Es una persona desmedida con el poder, tiene mucho deseo de poder, de poder. Y hace lo que sea para salirse con la suya. Pero sale un triunfo para todos, ¿no? Sale brillo, fuerza y tenacidad. Dice que aguas con estar escuchando comentarios negativos porque nos pueden confundir mucho mentalmente. Y que vienen buenas noticias con las que terminamos un periodo difícil y comenzamos un año mucho mejor. Así que arriba nuestro México y querido. Y en resumen, nos dicen que este mes es un mes de manifestaciones, nos vuelven a repetir. De manifestar todo lo que sembramos en el pasado. Entonces, cuidar mucho lo que pensamos y sentimos siempre. Así que yo les auguro un mes de agosto lleno de bendiciones, de muchas alegrías, de triunfos, de felicidad, de mucho amor y mucha salud. Y con esto nos despedimos. Agradezco al señor productor, a New Soul Production, por hacer posible una emisión más. A todos ustedes por vernos, por compartirnos, por darnos like y sobre todo por sus comentarios. Nos vemos en la siguiente emisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!